muy buenos días chicos pues como les había prometido en el segundo vídeo este es un vídeo extra es como se los había prometido es un vídeo de este mario kart y pues es un clásico y vamos a jugar una escalera y la vía como si quieren que juegue un torneo de mario kart díganme acá abajo en la caja de comentarios y suscríbete totalmente grande si quieres que juegue un torneo de mario kart dale like a este vídeo y esperan llegar a 100 mil likes y pues haré el torneo de mario kart y pues vamos a jugar una canerita a ver como nos va ustedes como saben yo soy Toad y pues si quieren seguir con este tutorial del torneo pues dale subiendolo espero que el vídeo llegase en like y pues subir el vídeo el seguí con el torneo de mario kart y pues a divertirnos ay carajo vamos mario mario ay vamos a que la 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 lengua atrás la lengua se me trae ve carajo uy ahí viene ahí viene barrio y ahí viene guardo en un precio vamos todas vamos un poquito wow viento a 10 no toda parte lo tiramos hay bien ellos y el caballito vamos vamos muy cuidado muchacho hoy turbulencia o con él carajo casi 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 me lo como todito toma guayorres por allá le cayó barrio o me les vale carajo changos y el control ay 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 bien bien ya 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 la vuelta. Ustedes dirán que porque conduzco yo así de lado a lado, es que la verdad no tengo un buen impulso, un buen pulso para hacer derecho, para jugar en una pista derecha, o sea no juego, siempre juego así de lado a lado a lado, y me les vale, y estos manes me pasaron, ay ay ay, bananitas, pinches bananitas carajo, vamos vamos, si se puede, si se puede, si se puede, toma tu banana, vamos, gana de primera, casi que no, casi que no, pero bueno, era obvio, era obvio que casi me ganan, ustedes saben, la lengua me tragan, pues es normal, y bueno chicos, este ha sido el video de atrás, pues si les gustó, espero que llegue a 100 likes, pues si quieren que siga con nuestro video, deja tus comentarios en la caja de comentarios, y bueno, esto es todo por hoy, cuídense y adiós, adiós, cuídense y adiós, no olvides suscribirte, es totalmente gratis, y cuídense, bye bye. Chau.